La fría brisa del mar El roce áspero de las hojas La alegría de ver crecer una nueva vida Sabores nuevos en el paladar La felicidad sin razón ni lugar Esa realidad de cuando éramos niños y que soñamos de mayores Esos recuerdos tatuados que son la brújula que nos guía en cada etapa del camino Convirtiendo al tiempo A través de las personas De los momentos Y de las experiencias que la vida nos da Sin desaprovechar nunca el maravilloso regalo del aquí y el ahora Porque no hay miedo No hay límites Soy Fran Vilariño Y represento a la provincia de Acoruña en el certamen de Mister Internacional España Os invito a que me ayudéis en este nuevo reto Porque mi camino no termina aquí ¡Comenzamos! 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 Gracias.